como Juan Luis Guerra, ellos hicieron que me enamorara realmente de la música latina y cuando tuve la oportunidad de grabar mi primer disco se me ocurrió fusionarlo con las raíces con mi bandera de Almería, de Andalucía y de España y hasta la fecha no he parado de hacerlo dejadme saludar a mi compañero Jesús López que ha liderado muy bien este grandísimo trabajo con todos mis compañeros de la regional voy a aprovechar para saludar a todos mis compañeros del cono sur, de Argentina, de Perú, de Chile pasando por Brasil, Centroamérica, como en el Caribe, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela llegando a México, US Latin y como no, a mi zona Portugal y a España, mi tierra agradecer también a mi familia querida a mi hermano José María Bisbal, que tanto me ha ayudado a Rosanita, gracias por estar conmigo siempre, cariño mío a mis tres hijos y sabéis qué, estoy preparado para los próximos 20 años ¡Venga! 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 ¡Gracias!